No faltan estos personajes que por estos días aprovechan el dolor ajeno para llenar sus bolsillos. Hay en este momento mucha preocupación, por ejemplo, con algunas funerarias del país que explotan el dolor ajeno y han subido las tarifas por encima de lo que está permitido. También hay gasolineras que están vendiendo combustible y respetando las medidas y engañando a los conductores. Igual hay algunos comerciantes que han subido los precios de alimentos, de productos de la salud, al igual que hay quejas de muchos compradores y también de consumidores en relación con los servicios de domicilio y otro tipo de comercio. Pues, ¿qué está haciendo el gobierno para frenar esto? ¿Qué está haciendo, por ejemplo, la entidad competente que es la Superintendencia de Industria y Comercio? Establecemos contacto a esta hora de la mañana con Andrés Barreto, quien es el Superintendente de Industria y Comercio. Buenos días, Superintendente. Qué gusto tenerlo aquí en Noticias Caracol. Juan Diego, buenos días. Muchas gracias. Durante el 21 de marzo y el 30 de abril de 2020, según datos de ustedes, se han presentado 3.624 demandas de consumidores. Esto quiere decir que si uno compara este periodo de crisis con uno antes de la pandemia, ¿han aumentado las quejas? Sí, hemos tenido un aumento tanto en esas demandas que se reciben en funciones jurisdiccionales como en las quejas que se reciben administrativamente a través de nuestros canales de atención. Hablamos de quejas principalmente en relación con alimentos y bebidas, medicamentos y artículos electrónicos. Frente a alimentos y bebidas, ¿de qué se está quejando la gente? Bueno, básicamente, obviamente hemos visto una tendencia de que las personas a raíz de la cuarentena se tienen que abastecer a través de plataformas de comercio electrónico que prestan estos servicios de mensajería. Pero en esta situación se nos han presentado varios temas que son importantes de revisar. Uno, que ante el desincentivo del uso del efectivo para evitar el contagio hay que procurar tener medios electrónicos de pago. Entonces, el primer reto es que aquellas empresas que prestan estos domicilios tengan los sistemas de pago electrónico. El segundo, que es que aquellos que tienen estos sistemas optan por no devolver las vueltas exactas, sino los créditos. Y esto, en principio, está prohibido por una circular única de esta superintendencia. Y otro tema importante es que cuando tenemos perecederos, comidas, víveres, que no se pueden devolver, no habría el derecho de retracto. Pero eso no exime el hecho de que cuando hacemos un pedido, como sucedió ayer en el Día de la Madre, pues los productos lleguen a la hora y en la calidad que lo estamos esperando. Entonces... ¿Se han impuesto ya sanciones a estas empresas? Bueno, hay que recordar que nosotros desde septiembre de 2019... Desde septiembre de 2019 ya le habíamos dado la orden, por ejemplo, a Rappi, que es la más grande, de que tenía que cumplir con toda la normativa de comercio electrónico. Ahí se le impuso una orden que tiene que cumplir y estamos monitoreando. A través del app hemos recibido 3.520 denuncias y lo que hacemos es adelantar investigaciones administrativas con miras a imponer multas. Vemos en este listado, que es de la Superintendencia de Industria y Comercio, algunas de esas compañías. Usted hablaba de Rappi, por ejemplo. Ha sido una de las que más quejas ha tenido durante estos días. También Uber Eats, que es la que presta el servicio de mensajería, Merqueo SAS, inversiones CMR SAS, domicilios.com, Food Solutions y también Corner Shop Colombia. Estas compañías, ¿ya fueron sancionadas? No, lo que hacemos es recibir las quejas y cuando hay un caso ya suficientemente grande, por ejemplo, el del año 2019 de Rappi fueron 750.000 quejas, se les impone una orden y entra en un proceso administrativo. El incumplimiento de esa orden puede acarrear multas de hasta 2.000 salarios mínimos. Entonces, la invitación a los ciudadanos es a que presenten formalmente las denuncias a través de los canales de la Superintendencia, no a través de Twitter ni de redes sociales, sino que en la medida en que nosotros recibamos más volumen de denuncias, podemos adelantar una investigación administrativa que puede terminar en una multa de hasta 2.000 salarios mínimos, sin perjuicio de que obviamente sus derechos sean protegidos, le devuelvan el dinero, le respondan por lo que no llegó, etcétera. Esas 3.624 demandas solamente en el periodo de crisis de pandemia realmente reflejan los reclamos de tantos y tantos consumidores en relación con las alzas injustificadas en la compra de tapabocas y de medicamentos, que ha sido otro de los ringlones que ustedes han identificado. Sí, pues estas son directamente presentadas por los consumidores, pero se suman a otras líneas de acción que tenemos. Como usted anotaba, a través de la Delegatura de Metrología Legal adelantamos visitas de inspección, algunas las lidero yo personalmente, en donde miramos cómo está el tema, por ejemplo, de combustibles, de pesos y medidas. Y precisamente la semana pasada la Delegatura de Competencia, que es la que sanciona las prácticas restrictivas y los carteles, abrió una investigación contra una empresa que estaba incrementando los precios hasta en un 12% de los elementos de protección personal. ¿Eso también incluye muchas quejas que hay de consumidores, según lo que ustedes plantean, de compras de algunos artículos electrónicos a través del e-commerce, del comercio electrónico? Sí, recordemos que en este momento las personas están accediendo mayoritariamente a esas plataformas, acceden a comercios electrónicos y las mayores quejas son obviamente demoras en el tiempo de entrega, pero también insatisfacción con el bien que se compra. Yo compré, por ejemplo, los audífonos marca X, estoy esperando que lleguen los audífonos X y no los audífonos Y, que se cumplan el periodo de entrega, pero sobre todo que se cumpla con el precio que me han ofertado o con la promoción a la que yo he accedido. Entonces, en ese sentido, pues hay unas quejas por estos temas, insuficiencia del bien o cambio de las condiciones o la demora en la entrega. Invitamos siempre a que nos presenten las quejas, que es la manera a través de la cual nosotros podemos adelantar investigaciones y eventualmente multar a las empresas. También vemos que tienen ustedes un listado de quejas sobre algunas empresas como esta, Comunicación Celular Comcel, Mercado Libre, Colombia Telecomunicaciones, Rappi y FAS Colombia SAS. En el caso de las telecomunicaciones, ¿de qué se está quejando la gente? Bueno, ahí es importante recordar que esta superintendencia funge como autoridad de protección de los consumidores y principalmente de usuarios de las telecomunicaciones. En estos tiempos, pues se suceden algunas situaciones como, por ejemplo, que adquirieron su teléfono móvil a través de esa empresa de telefonía celular y puede que no les haya llegado, les hayan incumplido con alguna de las condiciones. Pero también estamos recibiendo, obviamente, muchas quejas de los usuarios respecto de la calidad del servicio. Por ejemplo, ahorita es vital la calidad que tenemos en el uso del internet, que se nos estén cumpliendo con los megas ofertados. Y pues eso lo que ha llevado es a que les damos instrucciones a los operadores de telefonía y de telecomunicaciones para que cumplan con las condiciones contractuales para con sus clientes. Claro. De estas 3.624 demandas solo durante esta crisis, ¿cuánto tiempo hay que esperar para que haya una respuesta efectiva? ¿Y en qué porcentaje, digamos, los resultados son o a favor del consumidor o también de la compañía, del establecimiento? Bueno, cuando hablamos de demandas, ese es un tema que resuelve privadamente un juez entre un consumidor que demanda, un proveedor o un vendedor. Esos procesos en la superintendencia no pueden durar más de dos años, 24 meses. Es mucho más rápido que una demanda en la rama judicial, en la justicia ordinaria. Y allí, pues, lo que se busca es satisfacer las pretensiones de un particular. Cuando ya hablamos de denuncias, que son también un número superior a los 3.256 por consumidor, ahí es cuando la autoridad, la SICA, actúa como autoridad administrativa, investiga y al final del día lo que hace es o imponer una multa o archivar la investigación porque no se logró probar. Eso nos toma un tiempo de alrededor de 12 meses en el proceso administrativo. Así que, en el peor de los escenarios, un consumidor tiene resuelta su situación en dos años si demanda y la autoridad en un año ha resuelto el tema administrativo si adelanta una investigación. Ya. Por ejemplo, ustedes han identificado que algunas funerarias se están aprovechando del dolor ajeno en esta pandemia para subirle a las tarifas y cobrar injustificadamente. ¿Ya hay sanciones? ¿Y en dónde ocurrió esto? Bueno, precisamente la semana anterior abríamos esta investigación. Estamos requiriendo información a 86 funerarias a nivel nacional, por cuanto hemos recibido varias quejas. De una parte, las secretarías de salud, que afortunadamente nos informaron que están cambiando las condiciones de los contratos de los clientes que obtuvieron pólizas exequiales, incluyéndoles costos, al parecer, por manejar cadáveres o víctimas del COVID-19. Lo segundo, que en ese momento de dolor es muy usual que se aprovechen del consumidor cambiándole las condiciones o que usted, de alguna manera, vea que le están incrementando el costo en estos servicios. Entonces, a raíz de que ya teníamos un número plural de quejas, adelantamos un requerimiento a 86 funerarias. Y en esa fase de la investigación, una vez nos llegue la información, podemos proceder con visitas administrativas y otras actuaciones en donde al final del día les podremos imponer multas si es que están abusando del consumidor, sobre todo en estos momentos de dolor. Denos un ejemplo directo de queja. ¿Y cuánto estaban cobrando de más estas funerarias? Bueno, Andrés Barreto compró una póliza exequial, le descontaban 5 mil pesos al mes y lo que había era el derecho a que mi familiar fallecido, a quien yo tuviera asegurado, recogieran el cadáver, le hicieran el tratamiento, hubiera el funeral y tuviera su lote, digamos, en un cementerio si se quiere. Y de un momento a otro yo necesito el servicio, llamo y me dicen que ahora vale 7 mil pesos porque se incrementó la recogida del cadáver, pero además de eso que la sala funeraria que yo necesitaba ya es más cara porque hay que hacer un funeral virtual y además de eso que ante la alta demanda de los lotes ya no es un lote, sino que es una bóveda en el cementerio X y no en el Y. Eso es un cambio de las condiciones contractuales o incluirle costos. Pero además de eso tenemos que tener en cuenta que son las funerarias las obligadas a darle un tratamiento adecuado a un cuerpo de COVID-19 para evitar la propagación del virus. No es una responsabilidad del deudo o del familiar tener que pagarle por eso a la funeraria si esas no eran las condiciones del contrato. También tienen ustedes 112 requerimientos a estaciones de servicio, aparentemente porque habrían alterado los surtidores y se estaría vendiendo combustible no con la medida que estaba comprando el consumidor. ¿Eso lo detectaron aquí en Bogotá o en dónde? Eso se hace a nivel nacional, Juan Diego, y eso tiene que ver con una función que tenemos que es que nosotros verificamos el régimen de combustibles, no solamente que a usted le den el galón completo por el que le están cobrando, sino que el precio que usted ve en la valla exterior de la gasolinera coincida con el precio del surtidor y obviamente coincida con el precio que usted paga. En Colombia hay varios regímenes de combustibles, tres en particular, unos de libre competencia, un régimen de fronteras y un régimen de libertad vigilada. Entonces a nivel nacional lo que hacemos es que junto con el CTI de la Fiscalía primero verificamos qué gasolineras o estaciones de servicio están incumpliendo con el precio ofertado. Segundo, recordemos que el mes pasado el Gobierno Nacional disminuyó en algunas ciudades el precio del galón de gasolina corriente. Y tercero, un sistema electrónico nos avisa cuando un surtidor ha presentado alguna anomalía. Definimos una visita de inspección y es así como hemos llegado a abrir 86 investigaciones contra estaciones de servicio por incumplir el precio ofertado o la cantidad de galón que le tienen que entregar al consumidor. ¿En qué ciudad el superintendente? Bueno, aquí sí tenemos a nivel nacional en Medellín principalmente, en Barranquilla, en Bogotá, en Huasca, en Sopó y la Fiscalía nos está ayudando con algunos otros departamentos y ciudades. ¿La Superintendencia de Industria y Comercio tiene dientes suficientes y personal suficiente para garantizar la protección del consumidor en todo el país? ¿O qué otra autoridad hace las veces de SIC en Colombia? Bueno, en Colombia la SIC es la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor. Es una entidad grande. Creo que de las 12 superintendencias es la más grande. Además de eso, tiene el régimen sancionatorio más alto. La máxima multa que nosotros podemos imponer es de hasta 100.000 salarios mínimos. Y cuenta a nivel nacional con 22 casas del consumidor que funcionan en 22 de las 32 capitales departamentales. Pero para esta pandemia, precisamente para fortalecer más nuestra capacidad de acción, nos hemos articulado con la Fiscalía General de la Nación, con quien ya trabajábamos temas de competencia, y ahora estamos apoyándonos en el tema de consumidor y metrología legal, en lo que usted notaba de combustibles, medicamentos, abastecimiento y precios en plazas de mercado. Entonces vamos un equipo combinado de la SIC y de la Fiscalía. Sí. ¿Hay algún ya proceso penal? Sí, ya se abrieron. ¿Abusado? Sí, en el régimen de combustibles que es el mercado regulado ya hay procesos penal abiertos precisamente por ese trabajo conjunto uno de investigación que hace la Fiscalía y además de que abrimos la investigación administrativa en la SIC, usted puede verse abocado a un proceso penal en la Fiscalía. ¿Y qué delito cometieron? Bueno, hay que recordar que el Código Penal recoge unas conductas en el título 10 que son similares a las que nosotros vigilamos en el Estatuto del Consumidor. Ahí hay conductas como acaparamiento, especulación o agiotaje y en este caso estamos hablando de una defraudación en pesos y medidas. Es decir, no me están dando el galón completo, me están cobrando más o no me están informando del precio para poderme incurrir en un error que también es un delito. ¿Cuatro casos no es muy poco frente a tanta demanda y avalancha de quejas y reclamos y comisión de muchas conductas punibles o delitos como usted lo señala? No, recuerde que cuatro son solamente los procesos penales. Hay más de 100 en investigación administrativa de la superintendencia y en ese margen, además de eso, ya hemos cerrado 106 instrumentos de medición a nivel nacional, básculas, surtidores de combustible y además de eso la imposición de multas de hasta mil salarios mínimos por esa conducta. Entonces, cuatro son los procesos penales, 106 instrumentos cerrados y 86 investigaciones contra estaciones de combustible. Bueno, ahí está, es el panorama, los datos, las cifras que entrega la superintendencia de industria y comercio frente a lo que está ocurriendo, la defensa del consumidor en medio de esta durísima crisis económica, social que está padeciendo el país por esta pandemia. Andrés Barreto es el superintendente. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana aquí echando lápiz en el tablero caracol y ojalá sigan poniendo en cintura y poniéndole tate quieto a todos estos especuladores, acaparadores que se aprovechan de la condición difícil de muchas personas, de muchos colombianos en medio de esta crisis. Mucha suerte, superintendente. Claro que sí, muchas gracias, Juan Diego, muy amable.